Shen Yue, nuevas fotos para el programa de Variedad de Smithensi, la misterio de disfraces de Shen Yue, ya está en marcha. Mice Wei y Wu Xiaoting, nuevo video para Foxpeed's Muchmaker. Mientras Tushan Yaya Wu Xiaoting transmita sus pensamientos, aparecerá el tercer joven maestro del reino de Alai, Ma Ezwei. Este es el dulce entendimiento tácito entre Laiya y Yalai. Hu Shuangyi, nuevas fotos. Este conjunto de imágenes de Hu Shuangyi es súper hermoso. Es una pequeña princesa. El calendario de vacaciones del verano de Tencent fue publicado. En julio se estrenaría el drama de Yang Zi, Sangguan Yi, Tanya Xi, Then Wei, Lossi Forever 2. En agosto estrenarían el drama de Sangguan Yi, Wang Shoran, Li Sui y el drama Flowing Water de Alen Shen y Li Landi. Felicidades a Luo Jifei, Hongda Wei, Lien Shin, Wang Xiang, Li, entre otros, porque el drama La Historia de la Rosa ha superado los 30.000 vistas en Tencent. Wang Shoran publicó fotos del drama Born In por la finalización de las filmaciones. Dije adiós a Mei Yu, Miang Yu por el momento y espero su reunión en el futuro. Ya más en filmación. Ba Ying Ting y San Suo Nan filman la escena en la cual Sang Yang finge estar borracho para el drama difícil de convencer. El entretenimiento naranja publicó, esta debería ser la escena en la que Sang Yang finge estar borracho y le pide a Yi Fang que lo despida. Ba Ying Ting pisotea mucho y todos están riéndose. Los pisotones de Sang Yang son tan lindos que Ba Ying Ting es tan bueno actuando. Es difícil convencer de que se dé prisa. Liu Yuning filmando escenas de tiempos modernos para un drama Libro de los Sueños. Todo el mundo sabe que el tercer personaje de Liu Yuning en el Libro de los Sueños se llama Nan Fen. En los tiempos modernos, él es Ta Min. Estar rodeado de fans demuestra tu popularidad. Te ves realmente genial cuando caminas rápido con la mano en el bolsillo. Comienza el drama Low IQ Crime, el drama de bajo IQ protagonizado por Tian Shiwei. El misterio aún no se ha resuelto y un equipo sorpresa ganará con una mujer policía. Las coincidencias continúan y el drama se duplica. Tian Shiwei publicó fotos del anuncio de este drama en la ceremonia de inicio de filmaciones. Echa raíces hacia abajo y crece hacia arriba. El próximo oficial de policía criminal destacado de Roserio, Li Xian, informa. Novedades de las celebridades. Sao Lu Shi fotos a la salida de su trabajo. Sao Lu Shi ha trabajado muy duro esta semana. Sao Lu Shi cenó con sus amigos este 10 de junio y fue fotografiada por Reuters. Después de cenar con sus amigos por la noche, regresó a su apartamento. Vecía ropa negra, una máscara de protección solar y un sombrero. Lu Jun Shi publicó el tercer episodio detrás de escenas de su primer concierto en solitario. Lu Jun Shi concierto en solitario detrás de escenas del concierto episodio 3. De baile, los recuerdos y entendimiento tácito, trabajando juntos para pulir mejor el escenario. Bailu comparte su estilo de la dinastía Shin, tan hermoso como una pintura. El círculo de entretenimiento publicó. Bailu comparte su estilo de la dinastía Shin, que es tan hermoso como una pintura. Estoy esperando un drama de Lulu en esa dinastía. Comentarios acerca del vestuario de Bailu. Mirando hacia atrás a la ligera lluvia de flores de alba y coque, inmensa en la belleza inteligente, nueva los momentos de Bailu. La fragancia de ciruela sigue siendo la misma. El amarillo brillante también es muy hermoso. Pero todavía quiero la paleta de colores. Bailu, que acaba de entrar al palacio, tiene ojos claros. Solo le gusta sentarse en el pasillo todos los días para comer bocadillos y alimentar a los peces de colores. No le importan los asuntos mundanos ni otros asuntos de la ligera. Shen Yue, nuevo video para el programa de variedades en mis 20. Wu Xilin se destacó accidentalmente. Hizo el examen público por mí. En 20 años, Wu Xilin resolvió las preguntas del tipo de examen público muy rápido. Incluso Shen Yue y Song Yi abandonaron las preguntas. No es de extrañar que Wu Xilin las terminara en una publicación de blog y dijera accidentalmente sobre salud. En Wonderland temporada 4, Shen Ka y Shen Yue durante la lluvia de ideas de la industria quería construir una estación de radio en unos cuevas de árboles. Shen Yue sugirió que sería mejor construir una estación de radio en un bote de basura y comentó, es digna de ser una estación de radio, empresa de publicidad. Mice Wei's entrevista Mice Wei habló sobre su trabajo con Yang Mi. Dijo que Yang Mi es una persona muy agradable y muy dedicada. Para asegurarse de estar siempre en la cima, básicamente nunca abandona la escena excepto para cambiarse de ropa durante el rodaje. Ella cuida bien a cada actor. La hermana Yang Mi tiene una personalidad muy diferente de la pantalla. Persona muy alegre. Un filmador tomará la iniciativa de explicar los pies y puntos a través de la filmación a sus jóvenes compañeros. Partir experiencia de filmación para ayudarlos a completar mejor sus papeles. Shukai Luke de Aeropuerto Joseph Shen realizó una transmisión en vivo para la marca de ropa Highland House. Joseph Shen está aquí. Admitió que pasa más tiempo en las carreras de caballos que conduciendo. Porque tiene a Ha estando filmando dramas de época en Heng Yang para obtener una licencia de conducir. No ha conducido mucho desde entonces. Le gustan mucho los animales pequeños. Interactúa con el pony suavemente. Lo alimentó y lo... Joseph Shen recordó la linterna de Fan Xiao Bao y soñó con la torre de Lotto. Durante la transmisión dijo que Pegasus Water City hizo un buen lugar para viajar. Mientras transmitía recordó a los fans alrededor que presten atención a la seguridad. Wang Xinjue para la revista New Mode La portada moderna. La serie de televisión The Double está actualmente en el aire. Wang Xinjue aún es joven y aún conserva su pura inocencia. Incluso elige cuidadosamente sus superpoderes. Pero también tiene el talento de ser sensible y delicado. Empatizando con todos. Personaje que realmente lo ha acompañado. Las percepciones ricas y verdaderas una vez lo impactan. Los aprecia a todos. Cuando conoció el lago y el mar se enamoró. El futuro brilló en los ojos ardientes del joven. En muchas ocasiones Wang Xinjue contará sus historias de viajes. En la cima de la montaña Lushan vi la pequeña ciudad bien conservada y los monjes tocando campanes por la tarde y por la mañana. Tomé el tren a Aurora durante cuatro horas en Helsinki, Finlandia para irse a solo. Incluido ese tiempo, después del nuevo, cuando terminó el drama, fue a Yunnan para disfrutar del paisaje. El día del rodaje de la revista, poco después de que terminara la sesión de televisión, Wang Xinjue acababa de ir a Yunnan y habló con entusiasmo sobre sus experiencias. Durante el viaje, pudo relajar naturalmente y recuperar el ritmo original y también liberar un campo magnético limpio y estable para el siguiente rol. La actuación le brindó a Wang Xinjue muchas experiencias preciosas. Caminó por la vida de alguien en unos pocos meses y tocó brevemente varias profesiones, identidades y habilidades. En mi vida diaria hago todo lo posible para crear una sensación ritual para mí. Este sentido de ritual no tiene que ser demasiado grandioso, es muy simple. Puede ser comprar algo de comida deliciosa después de trabajar, tocar música favorita, charlar con amigos para crear momentos en los que puedas relajarte. Actuar me mantiene inmerso en la vida de otra persona. Después de terminar el trabajo, vuelvo a mí mismo. Estar solo o en una pequeña reunión es verdaderamente mi propio tiempo, lo que puede ayudarme a recuperarme, recargarme y tener más energía para dedicarme a mi trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!